Hola, ¿qué tal a todos los canarios ahí que están de puta madre? Yo aquí en Madrid me voy corriendo al teatro, pero antes quería decirles que el 12 de marzo va a haber en el Guimera un evento de puta madre que se llama Tecnológica Santa Cruz y va a haber una serie de ponencias y de personajes que van a venir a hablar sobre tecnología y un montón de historias guapísimas. Yo no puedo ir, pero ustedes sí. Así que el 12 de marzo, ahí, en el Teatro Guimera. Besito.